Hola, este ejercicio es el que desarrollamos aquí en el salón. Voy a hacer el tutorial para que lo puedan seguir los que por alguna razón no están con nosotros en la escuela. Nos vamos a Archivo Nuevo. La aplicación es Adobe Animate, la versión 2021. Y aquí en Animación de Personajes dice 1280 x 720 pixeles. Solo vamos a cambiar siempre ese valor a 24, le damos Crear. Y cuando ya tenemos así la interfaz, para tener todos igual, la interfaz igual al esquema que dibujo en el pizarrón, nos vamos a Ventana, Espacio de Trabajo, Clásico. Y lo único que tenemos aquí es la línea de tiempo, va a aparecer en la parte de arriba. La barra de herramientas está a tu izquierda. Puedes colocar el cursor encima y ver entre paréntesis el atajo en el teclado. Aquí tienes la línea de tiempo separada por... Mirada cada cinco fotogramas. Tenemos visibles un poco más de la ventana. Del lado derecho tienes la ventana de propiedades. Si no tienes nada creado o le das un clic al escenario, puedes cambiar el color si quieres. Me lo voy a dejar en blanco y también aquí el valor de los fotogramas y el tamaño del lienzo. Aquí vamos a crear una línea. Presiono la tecla N y se activa esta herramienta. Y... ¿Qué dice aquí? A ver, Control 0, Control 1, 2. Creo que modifiqué el valor, claro. Quedó abierto esto, 720. Y en este de un pincel. Hay los atajos, Control 1, Control 2, Control 3 y Control 4 para el zoom. También los puedes sacar desde esta ventana. O con el Control y giras el scroll del mouse. Es más rápido. Bien. Nuevamente me voy a esta herramienta de aquí. Presiono Shift. Se ve en línea recta. V es este puntero de color negro. Si lo seleccionas, puedes modificar los valores aquí en tamaño. O lo puedes dejar así, de un píxel como estaba. Doble clic en capa. Vamos a poner aquí piso, Enter. En este ciclo de más, puedes crear más capas. Doble clic. Este se va a llamar pelota. Enter. Y... Si presiono la tecla O, selecciono óvalo. Shift. Se genera... Este objeto. Voy a borrar en este caso el relleno. Voy a dejar solamente el contorno. Y lo voy a colocar aquí. Nuevamente me aparecen aquí los fotogramas. Que fue porque di clic en el 90. Pero esto, presione Shift. Están seleccionados los dos. Y los voy a arrastrar al fotograma 1. Aquí, antes de soltarlo, ves que hay un círculo ahí vacío. Es un fotograma clave vacío. Todo esto no tiene información. Pero ahí ya lo tenemos. Aquí normalmente te debería de aparecer esto. Botón derecho. Quitar fotogramas. Así. Piso y pelota. Voy a dar botón derecho en donde dice el punto clave de pelota. Y voy a escoger que era interpolación clásica. Me pregunta esto. Le digo no volver a mostrar. Aceptar. Me va a mostrar 24 fotogramas. Está bien. Presiono F6 y muevo esto. Pero ahora desapareció la línea de tierra. ¿Dónde está? Está en este fotograma. Este ejercicio va a durar como unos 90 fotogramas. Presiono F5. Botón derecho. Es este. F5. Y ya se repite aquí la línea. Voy a bloquearla. Ya está. Tenemos aquí. Y en la parte de abajo. No le calculo bien. Está así. Luego subía en el fotograma 18. Aquí. F6. O botón derecho. Insertar o convertir en fotograma clave. Lo subo. Para saber qué tanto subir y qué tanto bajar. Voy a activar este botón. Que es el papel piel de cebolla. AL. SHIFT y la letra U. Si jalas esta línea azul. Puedes ver dónde estaba y dónde va a estar. Si jalas el verde. Aquí avanzo al fotograma 25. Presiono F6. Y bajo esto. Luego al fotograma 29. Más o menos. Por aquí. Voy a ponerle al 30. F6. Sube. A lo mejor ya no tanto. Aquí puedes activar. Bueno. Estamos viendo solamente el contorno. Y en este ejercicio es mejor trabajar con el contorno. Puedes ajustar con las flechas también. En el teclado. Aquí avanzo otros fotogramas. F6. Aquí voy a bajar la 4. Subo. Bajo nuevamente en 4. Luego en 2. F6. Sube ya muy poquito. 1, 2, 3. Ahí. F6. Es decir, va a haber dos fotogramas interpolados. Luego aquí ya es entre 1. F6. Y aquí ya nada más lo hacemos que suba un poquito. F6. Lo dejo abajo otra vez. Dejo uno vacío. Luego otro. Ahí. F6 arriba. 1, 2. F6. 1, 2. Abajo. Y este último. F5. Recuerda. Insertar fotograma. Se va a repetir hasta el último. Aquí está muy arriba. Las flechas lo voy a ajustar. Por ahí. Recuerda que para medir que esto sea correcto. Voy a crear otra capa. Sí, dime. A ver. Me deja hacerlo. A ver. De todos modos, les comentaba, estoy grabando este tutorial para que lo revisen. Para servirte al contrario. Bueno. Ya que tengo la pelota que se mueve de esta forma. Ah. Les comentaba que para medir si esto está bien con la misma herramienta. Das un clic del primero al último. Te regresas a este. Es una ligera curva. Y aquí te puedes dar cuenta lo que necesita ser ajustado. Debe de quedar sobre la línea. Abajo está bien. Arriba. Un poquito abajo. Arriba. Ahí. Y ya queda mucho mejor. Voy a bloquear esta. Y voy a crear ahora el espacio que hay entre esta parte superior y la inferior. El objeto se está moviendo a una velocidad constante. Lo que necesito es que el calcular que cuando el objeto va a caer, se mueve despacio, luego acelera. El punto máximo de aceleración está aquí. Cuando sube el momentum, parte donde ya casi no se mueve, va a quedar arriba. Ahora, doy clic en cualquiera de estos fotogramas que está entre el 2 y el 9. Me voy aquí a propiedades. Classic Easy. Y cuando va hacia abajo es acelerar. Voy a ponerle cubic. Doble clic. Como dice ahí, haga doble clic para aplicar. Y ya quedó. Y aquí puedes ver como ahora la pelota se mueve más despacio, acelera y llega, digamos, rápido a la parte de abajo. Cuando sube, esto se llama Easy Out. Doble clic en cubic. Y ya lo tenemos. Cubic, Easy In, Cubic, Easy Out. Luego, cuando sube, aquí ya no tiene tanta fuerza. Es Easy In, pero solamente en quad. Doble clic. Entonces, Easy In, Easy Out, Easy In, Easy Out. Quad, doble clic. Easy In. Quad, Easy Out. Quad, doble clic. Easy In. Ahí está. Arriba, sí, va a hacer contacto en la base. Entonces, Easy In, Quad. Suben, Easy Out. Doble clic en quad. Baja otra vez. Easy In, Quad. Easy Out, Easy Out, Quad. Y aquí, Easy In, Baja, Easy Out. Y se queda el último en Easy In, Quad. Control Enter. Y puedes ver como esas pequeñas pausas hacen una diferencia. Esa línea de referencia, luego la vamos a quitar. Ahora, vamos a hacer la deformación. Si yo deformo el objeto aquí, con la tecla Q, se activa esta herramienta. Observa como el efecto se modifica tanto en los fotogramas de atrás. Quito el Easy In, Easy Out con este botón. Y el objeto se empieza a deformar antes de hacer contacto. Y no queremos eso. Control Z. Voy a presionar F6 antes. Podría ser. A ver, vamos a dejarlo así. Enfrente, F6. Y antes otra vez, F6. Ahora, si deformo este fotograma, ya no se transmite la deformación. Control Z. ¿Cuánto mide este objeto? Si lo seleccionas y te vas aquí a qué objeto te dice que mide 85.9. Lo puedo deformar. Por ejemplo, en este. 95.9. Y el objeto aquí se ve ligeramente más grande. Entonces, si le sumé arriba, tengo que restarle abajo. 75. Y de esta manera, con las flechas estoy ajustando. El objeto no pierde volumen. Cuando, por el contrario, tenemos esta otra de aquí. Y vamos a modificarlo también. Objeto. Ahí va. 95.9. Y restamos acá. 75.9. Y además vamos a rotarlo. En la deformación de aquí, lo mismo. Bien. Objeto 95.9. Y 85.9. Enter. También lo vamos a rotar. Y solo vamos a agregar una deformación más aquí. Recuerda, es F6. Antes. F6. Después. Aquí en el contacto, lo vuelvo a deformar. Serle ya menos que la anterior. Igual aquí. Y lo rotamos. Y en el que sigue. Rotamos. Y la última deformación, vamos a hacerla aquí. F6. Aquí. F6. Aquí nos falta ajustar el contacto. Rotar ligeramente. Igual la caja. En cuanto a hacer el contacto con este. Este ya está en el aire. Contacto abajo. Horizontal. El objeto en el aire. Sube. Baja. F6. Antes y después. De forma igual un poco aquí. En este también. Ajusto con las brechas. Rotamos ligeramente. De arriba. De forma. Rotamos. Y en estos últimos voy a quitar el onion skin. Aquí tenemos. Contacto horizontal. Vertical. Volve a deformar. Sube. Y ya queda. Control enter. Y ya solo nos faltan las. Vamos a revisar. Un poquito menos. Bien. Voy a salvar aquí. Guardar como. Y guardamos como. Apeído. Nombre. Bien bajo. El nombre del ejercicio. Rebote. Sin curvas. Descrito. Me voy a. Escritorio. Compartidos. Mi. Tec. Guardar. Y ese mismo lo vuelvo a guardar como. si tuviéramos que hacer alguna corrección y como voy a convertir todo en fotogramas clave pues hay que corregir luego todo cuadro por punto, fotograma por fotograma encima de la palabra pelota das un clic botón derecho convertir en fotogramas clave y a partir de aquí ya no hay vuelta para atrás voy a mover solo las flechas en la perdón, me faltó otra cosa claro no importa, puedo de hecho bloquear esto ok, ahí voy a crear otra capa que se llame curvas hago esto un poco más pequeño tomo otra vez mi herramienta, verifico que estoy en esta parte y puedo ocultar esta de acá doy un clic aquí y más o menos al centro luego otro clic encima en la pelota que tengo arriba clic aquí y luego en la parte de abajo luego clic y otra vez en la parte de arriba clic aquí arriba clic acá abajo clic acá arriba clic acá arriba y clic acá abajo bien, me regreso a mi puntero de color negro voy a ajustar las curvas simplemente moviendo esto así y puedes irte a la herramienta de subselección y ajustar todavía estos nodos por ejemplo este por aquí igual con las flechas y también las tangentes deberían de estar en 0 grados los de aquí también y esta otra de acá literalmente ok, me acerco ahí está bien, entonces ya puedo bloquear esta de que dice curvas y me voy directamente con el puntero V de color negro al segundo fotograma y muevo las flechas hacia la izquierda el que sigue el que sigue igual puedes quitar el onel skin si quieres y solo lo mueves en horizontal gracias otra vez no no aquí si convendría activar un neoskin para que sepas cuál está arriba es esta ok, entonces hay que moverla a la izquierda esto está bien y esta de la bajada ya sobre la curva que va hacia el otro lado y va a la izquierda y va hacia la derecha y así está bien y va a la izquierda y va a la izquierda y va a la izquierda Y aquí empieza ya la bajada. ¿Listo? 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 Aquí hay un brinco muy grande. Voy a quitar el unionski. Creo que está bien. Vale, entonces guardo esto ahora. Rebote final. Guardar. Tiras esta. Tiramos esta. Y ya queda. Ok, listo.